¡Suscríbete! El mensaje es que no solo se nos está cayendo el país entero, sino que los diputados están de vacaciones. ¿Será válido el comentario para algunos diputados que realmente están en su casa o están en otro lado haciendo nada? Bueno, por los demás que están en su casa no puedo hablar, pero en mi caso siempre he estado trabajando. Creo que la percepción de un periodo extraordinario hace pensar a la gente que andamos como en vacaciones, pero yo he estado activo todo el tiempo trabajando bastante. ¿Qué hace un diputado en este periodo en donde supuestamente es vacaciones, pero se nombra una comisión extraordinaria y demás? ¿Es trabajar con sus bases o seguir trabajando con las propuestas o iniciativas presentadas? Bueno, en mi caso, en las diferentes comisiones en que estoy trabajando, por ejemplo, la semana pasada estuve en los Estados Unidos, me invitó el gobierno a ver unos temas de prevención de violencia y visité bastantes espacios, cárceles a la alcaldesa, fundaciones, organizaciones que se dedican precisamente a estos temas y a entender cómo funciona. Volviendo, me meto al tema turismo, que es un tema que llevo tal vez unos dos, tres años trabajando bastante a nivel país, afortunadamente, tratando de reactivarlo más ahorita con el tema de lluvias, precisamente, que he recibido muchas llamadas de gente, que las carreteras, que el tema de, inclusive, espacios aéreos, ha sido complicado para el sector turístico. Entonces, ahí estamos trabajando bastante, iniciativas, ahí tengo la cabildeo, que junté una mesa también de varios actores de sociedad, de poder político, del sector privado, que piensan de eso y he estado echando punta sucesivamente en eso. Hablando de eso, una invitación al extranjero y después una iniciativa o apoyando a un sector que es el de turismo. Pero, digamos, muchas veces también el ciudadano dice, chica, los diputados también hacen turismo, ¿verdad? O sea, salen de aquí, van para allá. Usted me comenta que fue a trabajar. Pero hemos visto también que hay gente en el Congreso de la República que agarra el micrófono, habla de que la gente y la población está mal, que no tienen para comer, que las condiciones en las que viven están mal, pero están cobrando viáticos o piden esto y lo otro para irse de viaje, hacer sus rondas para saber ni qué. Pregunta concreta. O sea, esa invitación, como para que nos sirva de ejemplo, ¿es pagada, digamos, por el Congreso? ¿Usted pidió viáticos para irse? No, de hecho, todos los viajes que hago oficiales, nunca he necesitado usar los recursos del Congreso, aunque pudiera solicitarlos. Pero, por ejemplo, hay casos de... Pero hay compañeros que sí lo hacen. Bueno, sí, y son la mayoría los que toman el micrófono a dar ideas, no propuestas, ¿verdad? Y son opositores. Y ahí se van, por ejemplo, una diputada que se fue a la toma de posesión de la presidenta de Honduras, como que si su visita hubiera sido la que hubiera afianzado relaciones internacionales. Pero, digamos, ¿qué diputada diputada? Hay que quemarse. Bueno, de Winac, la diputada Sonia Gutiérrez. Que no tendría nada de malos, eso es público, todos lo hemos visto, pero no sabía. Bueno, pues es que salió en un medio de comunicación, no es algo que yo me estoy inventando. Y hablo también de diputados de derecha, de izquierda, de centro. Pero al final, digo yo, algunos se fueron a representar al país, que fueron a una cumbre, que fueron... Digamos que podría justificarse para ellos, pero para ir a la toma de posesión, que agarre su plata, hombre. Que vaya a verlo. Si yo, representando el Congreso, hasta he cruzado el charco, para ir a representarlo y pago yo mis cosas, ¿por qué no ir a una de esas cosas que realmente no le suma al país ni le quita? Y yo creo que no se justifica con nada, porque al final, yo no sé si es un tema de comunicación, o simplemente el diputado no le llega a su votante, o el ciudadano no conoce por quién votó, porque los listados, como los presentan, es que de repente se ve un cafra en segundo lugar, y entra un primero, y entra un segundo, y por eso se ha trabajado la ley electoral, que es un tema que vamos a tocar a continuación. Veo que hay diputados jóvenes. Diputado, yo creo que usted es una persona joven, ¿no? Estamos hablando de 30, ¿cuántos años tiene usted? 34 recientes. 34 años, hagamos el ejercicio que todos los ciudadanos nos ponemos a pensar cada elección, es, pucha, que va a entrar gente nueva, se va a renovar el Congreso, van a haber propuestas, pero cuando vemos a los jóvenes, pues ya tampoco eso es un aliciente, porque pasan congresos y no hacen absolutamente nada, no estoy diciendo que sea su caso, es más, le pregunto, ¿qué ha hecho usted, digamos, en este periodo en el Congreso de la República? Porque muchos seguramente no hacen nada, ¿verdad? No, seguro, el problema es de pensar que el joven es sinónimo de propuesta, digamos, en términos generales. ¿Debiera o no? Que debería ser así, igual el viejo, ¿verdad? No, porque tiene 25 años ahí metido, deja de hacer propuestas, pero lo que yo digo es que se espera mucho en nosotros, ¿qué hice yo? Yo cuando presenté mi plan de campaña, digamos, y es más, ahí está colgado todavía mis redes, y ustedes pueden ver qué estoy haciendo yo, para ver si estoy cumpliendo realmente las expectativas de lo que se prometió. Presenté la ley de teletrabajo, ya por segunda lectura. Todas las iniciativas que he presentado, debo decir, ya han pasado a la lectura del pleno del Congreso, han pasado a comisión, todas con dictamen favorable, y algunas son leyes, ley de simplificación de trámites administrativos, soy ponente. Ley de digitalizar todo el sistema de justicia, soy ponente, ya es ley. La ley de mejora, digamos, alimentación escolar, ya es ley. Tengo la ley de cabildeo, ley de educación dual, ley de teletrabajo, que acabo de mencionar, ley de protección de datos personales, entre otras leyes que he estado presentando, que todas han tenido dictamen favorable. O sea, es decir, no he necesitado venirme a someter o ser alfombra de alguien para decir que pasen las leyes que son pro país al final. ¿Qué proyectos nos debieran de preocupar a nosotros los ciudadanos? Porque estamos viviendo un escenario atípico. El tema de la pandemia, más el tema de la impresión de dinero sin límite del presidente Biden en Estados Unidos, más el tema de Rusia y Ucrania, que seguramente nos va a impactar económicamente como nadie se había imaginado. El problema es que la gente dice, qué bueno que están de vacaciones, por un lado, porque dices, a ver, ni qué mulada van a aprobar ahí, perdón. Y otros dicen, ojalá que regresen con alguna idea genuina como para poder, digamos, paliar el tema. Pero a mí sí me preocupa realmente que vengan diputados con medidas populistas porque tenemos las elecciones a la par y que traten de entrarle a propuestas económicas que a largo plazo van a ser complicadas. ¿Cómo podemos moderar, digamos, que no se nos salga de las manos las propuestas presentadas por el simple hecho de mandarle un dulcito a la población y sacarles una sonrisa porque ya vienen las elecciones? Bueno, ¿qué es la mayoría de lo que hacen? O sea, los que se oponen, que no saben negociar. Es que el Congreso es para negociar sobre la mesa, obviamente. Y cuando negociamos, mira, me interesa esta ley, bueno, apoyame con esta o te apoyo con esta. O sea, es un gana-gana al final y hay leyes que yo digo que son buenas, que deberíamos estar aprobando, pero no se hace. ¿Cuál es el problema? Yo te critico y decime, o sea, agarrar el micrófono y criticarme que eran ideas, ¿no? Cuando vos se supones que tienes que proponer y debatir un proyecto de ley porque para eso estamos, para legislar. Pero si no estamos haciendo eso, entonces, ¿para qué estamos ahí sentados? A ver, a mí no me eligieron para ser el mejor diputado tuitero que existe y tratar de resolver el país a través de ahí. Si yo te critico vos a través de Twitter, vaya que resolví Guatemala, ¿va? Pero si yo no presenté una iniciativa y le preguntaría a mis diputados de oposición qué iniciativa están proponiendo. Porque lo que proponen es, todo regalémoslo, que demos transferencias condicionadas para toda la gente. Eso, perdón, pero eso no es como no es tu plata. Cuando es tu plata, vos cuidas tu plata. Pero cuando es del Estado, entonces, hacele el chinchilete. Y eso no funciona así. Por ejemplo, he estado trabajando en una iniciativa que me ha dado tiempo porque sí lleva tiempo sobre mejorar la ley de contrataciones del Estado porque al final no es lo mismo. La gente tiene que tener clara que no es lo mismo comprar una llanta que comprar asfalto, que comprar un lapicero, que comprar grapas, que comprar hojas. No es el mismo procedimiento. Entonces, en la medida que vos mejoras esos procedimientos, la ejecución funciona. Si yo te preguntara en tal vez 30 años, ¿qué gobierno ha ejecutado el 100%? Ninguno y por dos razones. Primero, porque no hay gente capaz en las carteras hasta arriba. Y segundo, porque las leyes de contrataciones traban mal las cosas. ¿Por qué? Porque es muy general. Pero preguntar a alguien de oposición si está presentándolo así. No, porque lo que le interesa es ir a leer dos hojas o tres hojas de lo que alguien les dice que tengan que leer en el pleno para decir un discurso bonito, populista al final, que no resuelve nada. ¿Cuántas leyes han pasado? Ninguna. ¿Cuántas hemos pasado? Un montón. Y yo eso que no me estoy poniendo a la forma de nadie. Ahora, usted menciona a los diputados de oposición. Yo no sé si usted es un diputado de oposición, es un diputado que apoya las propuestas que se han tirado sobre la mesa en su totalidad en el Congreso. ¿Cómo ha votado en algunas de las iniciativas que han sido cuestionadas o que han sido importantes? Dependiendo. Yo siempre hago un análisis técnico, de eso me he caracterizado mucho. De hecho, explico a la gente qué es lo que estoy haciendo. Por supuesto que no podemos caer bien con todos al final, pero lo que sí trato es decir por qué razones lo hacemos y por qué razones no lo hacemos. Eso nos pasa a todos. También yo le caigo mal a muchos. No, seguro. Para decirle que usted fue de los pocos que me aceptó la entrevista porque muchos diputados no querían venir. Porque sé que las circunstancias y ahorita muchos andan en TikTok caídando la cara y yo les digo, miren, no un par de likes ni tweets van a componer las cosas y ustedes han sido electos por el país y están utilizando viáticos. O sea, el país está cayendo, no están haciendo absolutamente nada. Y no solo eso, la preocupación de que ahora que regresen quieran tratar de meter al pleno discusión leyes que absolutamente no nos traen ningún beneficio. Pero yo me quedo con una cuestionante siempre, diputado. ¿Por qué? ¿Por qué el diputado y el Congreso de la República no se puede quitar ese estigma de que es un ciudadano que llega solo a aprovecharse de la población? O sea, ¿por qué no se lo pueden quitar? Usted me ha hablado de propuestas. O sea, cualquier otro diputado yo no sé si me puede decir yo hice esto, esto, esto y lo otro. No lo sé. Usted me lo está diciendo y voy a tratar de comprobar si es cierto lo que usted me está planteando. Para yo decirle después a la población, mire, el diputado vino aquí y me mintió. O no, es cierto lo que dice el diputado Aníbal Samayoba. Pero la mayoría de gente que los ve desde afuera dice y obviamente el análisis en conjunto menciona es que no puedo creer, pues o sea, los diputados ganan tanto dinero los diputados aquí, los diputados allá. No hay una buena imagen. ¿Será eso generalizado a nivel mundial? ¿Será algo que nunca vamos a poder arreglar? ¿O es la naturaleza del organismo por ser tan político que digamos que la visión del ciudadano hacia el mismo va a ser negativo siempre? Bueno, es que el político de por sí no es... No es bien visto, eso estoy de acuerdo. En términos generales a nivel mundial. Lo que sí voy a decir yo es que, por ejemplo, en el Congreso de Guatemala a ver, los que se las llevan de oposición fregan más la cosa al final. Porque la pregunta es, ¿qué están proponiendo? Es que para eso es, pues, no se supone. Yo te pongo un caso en concreto. Que la gente vaya a revisar las sesiones plenarias pero así conscientemente y que vea el tablero a la hora que se van desmarcando los diputados que dicen que tienen la propuesta y que están critique, critique y critique. Cuando ya dijeron lo que tienen que decir se van y se desmarcan. Dejan todas sus curules vacías. ¿Y para qué los pusieron? Para que se fueran. Para que fueran cobardes y se larguen siempre en cada pleno. O para que estén ahí discutiendo. Pero ustedes se denuncian entre ustedes, ¿o no? Porque, digamos, eso de repente no traslada a los medios porque es un juego interno dentro del Congreso. Y otros pudieran pensar, bueno, se cubren porque al final de cuentas estamos hablando que es una negociación y números, aunque a la gente no le guste. Entonces, como que sacar a luz, digamos, de que los diputados están haciendo una estrategia que no beneficia al ciudadano, puede ser que eso implique que para un diputado como su persona ya no trasciendan ni caminen otras propuestas. O sea, ¿cómo hacer para que el ciudadano sepa que están trabajando ahí por ellos? Mira, yo se los puedo decir al ciudadano y se los puedo demostrar. ¿Pero qué quiere el ciudadano? El diputado que grita, que alega, que insulta. El que baja el canasto. ¿Qué hace el show? Eso es lo que le gusta al ciudadano. Porque, ah, me está representando. Ah, representando. Entonces, te recomiendo que le dé la Constitución porque la Constitución no dice que el que más grite es el que más gana, que el que más grite es el que más desea una propuesta. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos facultades constitucionales en las que sí tenemos que hacer. Ese que grita, ¿cuántas iniciativas se ha presentado? ¿Cuántas ha pasado? ¿Cuándo va a sus comisiones? ¿Será que algún ente internacional o un gobierno lo invita como un actor relevante político en el país para que le represente a Guatemala? Nada. Entonces, pasa desapercibido, pero creo que le gusta a la gente. Que te volvás popular en las redes porque hiciste algo, dijiste algo. Pero ¿qué hiciste en beneficio al país? A la gente no mucho le gusta eso. Pero yo no puedo perder mi línea de ser un diputado que propone algo técnico, que lo discute, que lo debate y busca la manera que avance para que se apruebe. Diputado, yo sé que esta pregunta es delicada porque a veces responderla nos hace meternos en problemas. Pero hemos vivido momentos en el país donde la comunidad internacional, a ver, sugiere, propone y a veces casi que impone cosas de agendas que traen ellos porque por su mente pasa que este país es igual que el de ellos. Y no es así. O quieren hacer lo que hacen en sus países cuando ellos llevan años luz de ventaja. ¿Sigue existiendo esa presión sutil o no sutil a los diputados para de alguna forma hacerlos variar en su criterio o tratar de impulsar cosas? En mi experiencia yo no he tenido esa presión. De momento, los demás, la verdad, no sé, sean tanto derecho o izquierda, desconozco ese aspecto. En mi caso, si nunca he recibido una llamada de, mira, te encargo que votes a favor, que estés votando en contra. Lo que sí he hecho es recibir llamadas de ciudadanos. Mira, ahorita están discutiendo tal tema, proponete a la enmienda. O mi idea es esta. ¿Qué pensás? Entonces, obviamente... Técnico, técnico. Así es, sí. Entonces, yo me tengo que mover rápido. Hay cosas que yo discuto en el teléfono. Digo, mira, ahí si no mucho porque esto y esto y esto. Ah, no lo había pensado, no lo había visto así. Va, dejémoslo ahí. Otros ciudadanos me llaman. Mira, metámosle a esto. Yo tengo una idea ahí. Trato rápidamente de pedir ahí a los de dirección, miren, ayúdeme a redactar esta enmienda. Voy a buscar firmas de diputados. Les trato de vender la idea y listo. Ahí tratamos de probar. A ver, le hago una pregunta fácil. ¿Qué cosas ha hecho mal el Congreso en los últimos seis meses con los que usted no haya estado de acuerdo? ¿Qué cree que a la hora de impactar a la ciudadanía no ha sido lo correcto? Porque tarde o temprano, digamos, no van a salir las cosas bien. ¿Qué se ha probado que en su criterio no era adecuado? Bueno, el último presupuesto, por lo menos para mí, no era el adecuado. Porque obviamente supera el tema anterior, pero había más vicios que virtudes dentro del presupuesto por los pocos candados que existían presupuestarios para lograrlo hacer. Entonces, yo creo que ahí son de las cosas que ahí... Yo veo que ahí no hay un estudio. Estudiamos técnico. Sin embargo, pues, se aprobó. Estoy de acuerdo. Tenía que haber una brecha más alta porque no es lo mismo estar ejecutando en el año 2018 las necesidades del año 2022. Eso estoy claro. Pero sí había que revisarlos. Derivado de eso, pues, se hace una modificación presupuestaria también y se pueden hacer varias para poder ahí tratar de ir supliendo las necesidades. Pero lo que yo veo, por ejemplo, y algo que no comparto yo mucho, es que a veces no se le da la palabra a los diputados. Mira, vos puedes estar muy en contra de lo que yo estoy diciendo, pero tenés tu derecho a decirlo. ¿Me explico? Esa es la democracia, pues, ahí vas a parlar, va, como suelen decir. Lo que sí es que tenemos que también tener sentido de coherencia en lo que estamos diciendo. Porque si yo agarro el micrófono para ofrecerte cuentazos, te aseguro que vamos a hacer tendencia. Pero si agarro el micrófono para debatir tu idea, para rebatirle. Decir, mira, esta es una nueva propuesta. Mejorala. Entonces, estamos hablando de construir país. ¿Qué propuestas, digamos, están en la mesa ahorita en el Congreso que ayuden al ciudadano? O sea, que el día de mañana uno diga, bueno, sí, nos van a solventar X o Y problema. ¿Hay alguna? ¿Se ha discutido alguna? ¿Está en el tintero alguna? ¿O ahorita la agenda cambia, digamos, dependiendo intereses de X y Z? Bueno, tendríamos que volver al periodo ordinario, ¿verdad? Y ver qué se está proponiendo en jefes de bloque. Lo que sí debo decir es que hay una, y no es porque sea mía, pero es que la gente la ha pedido. De hecho, hasta reportajes en las prensas que salen, inclusive con el ojo de Villanueva. Yo hubiera querido teletrabajo, llegué tarde, me despidieron, hubo un problema. Mucha, estamos, si queremos ser país de primer mundo, montémonos a tendencias de primer mundo. Es que no podemos seguir viviendo o asumiendo que vamos a ser los meros meros del mundo cuando seguimos haciendo prácticas que no, o por lo menos que no le den a la gente. Tenemos la tecnología a nuestro favor. ¿Cuál es el miedo a hacerlo? Y mucha gente, te lo digo honestamente, en redes me lo ha pedido e impulsemos esa ley que me serviría. Yo tengo que traer mi equipo para acá, gasto esto, la gasolina que subió también. Bueno, mil factores que creo yo que incentivan el tema del teletrabajo, lo he conversado con unos colegas y me dicen cuando lo hacemos te apoyamos y aprobamos esa ley. Estoy pensando retomar el tema de los regalos en mis entrevistas. A usted le hubiera dado unos calcetines. ¿No lo molestan ahí por el look? Yo creo que no. Algunos sí me lo dicen. Digo pues, porque vea, tranquilo, vea, fresh. Sí, bueno, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver al político tradicional, que se pone más pines que un general del ejército, va a ustedes, y que se pone una corbata, un gancho, y se pone casi la bandera presidencial. Yo soy un diputado joven y yo creo que el aspecto no es más y yo creo que puede mostrar que he hecho más en acción que a veces la crítica que le pueden hacer a uno como se viste, porque hay unos que van impecables. ¿Y qué has propuesto? Nada. Entonces, le digo yo, no sé si el estilo es el que a vos te define como un diputado de primera o no, pero yo me siento como así, yo creo que represento a la juventud también y esa es la tendencia pues a congresos más renovados. Una última pregunta. Siempre se ha dicho que es bueno tener gente con experiencia dentro del Congreso, como también pasa en el sector privado, gente que tiene sabiduría y que sabe guiar. Yo empiezo a tener dudas a veces de eso. Sé que hay que tener dos, tres, que puedan tener mayor conocimiento de, digamos, del teje y maneje, pero también hay otra gente que dice el tener gente con experiencia solo está acrecentando las mañas que en algún momento pudieran visualizarse o creerse desde afuera. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Es bueno tener gente veterana que lleve tanto tiempo o es mejor hacer una renovación por completo y que haya gente más joven ahí? Es bueno tenerla si actúan. Te voy a poner un ejemplo breve. Pero si tuvieras que tomar una decisión, ¿vamos con jóvenes de 18, 40 años y sacamos a todos los demás o dejamos mita a mita viejos y jóvenes? ¿Qué harías? Ah, con los perfiles que tenemos, mejor sacarlos que tampoco te va a garantizar que los que estén entrando la puedan tener. Fíjate que el mercado de artesanías tenía 10 años, 10 años de gestionar que se pintaron un paso de nivel y el muro atrás que ellos tenían perimetral. 10 años. Yo en cuatro meses logré que eso se hiciera. Soy joven, no soy el gran experto en la política que tengo 30 años de estar ahí metido sentado en un curul, pero tengo voluntad de hacer las cosas. Entonces yo prefiero que esa experiencia la vuelvan en voluntad. Ojalá que se sea. Diputado, me quedo yo con una tarea. Voy a revisar sus viáticos. Por favor. Voy a revisar que las propuestas que usted me dice sean correctas y lo voy a pasar. Ahí están mis redes todos para que vean cómo está la cosa. Le agradezco mucho por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.